El Alteño presenta En su gran despedida y por primera vez en el alto El megaevento bailable David Castro, un evento para compartir entre amigos Junto a Gastón Sosa, Jorge Eduardo, Expreso, Los Lobos Gamal, Ex Coris, Mónica Argueta, Mio Siris, Siete Horas de Show Domingo 4 de Octubre, Campo Ferial, El Alto Informes y reservas al 231-16-24 ¡Que viva Bolivia! ¡Gracias, gracias, muchas gracias!